¿Qué tal amigos de Bucaramanga? Nosotros somos... ¡La que manda! ¡Con este tumbao! ¡La que manda! Queremos invitarlos del 15 al 17 de septiembre al Festi Salsa 2014 dentro del marco de la Feria de Bucaramanga Directamente desde Bogotá ¡No se lo pierdan! ¡Tres, tres, cuatro! Con mi tumbao vengo vacilando Con este tumbao gozando Con este tumbao gozando ¡Cuadre más el cromótico! ¡Un, dos, tres, cuatro!